El verdadero amor no le da a las fotos de las otras muchachas No empieza a textear ahí en Whatsapp con otras Así es que daba así caballeros Vámonos al estilo y a la manera del Miguelón Es el amor que cruel y víctima atrapa y nubla la razón Te humilla, te abandona y sufre el corazón Te parten mil pedazos Porque así es el amor Es el amor ¡Trompetita! ¡Sale! ¡Sale! ¡Ahora! ¡Música! ¡Maestro! ¡Carlos Lombo! ¡Y el sonido! ¡El sonido! ¡El sonido! ¡El sonido! ¡Más tengo que tocar chido! Dice Entre la luna y el sol Siempre seremos Pelicones de corazón ¡Puros melicones! ¡Puros melicones! ¡Puros melicones! ¡Pelico Miguel, mi tocayo! ¡Venga para el Kevin! ¡Donny! ¡Oh! 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 ¡El Sosa! ¡El Morro! ¡El Jonathan! ¡Fuelo Ángel César! ¡Famoso chamaco! ¡Maldito Juanito! ¡Loco Chepes! ¡Marihuano Chino Travieso! ¡Maldito Tigre! ¡El Chucky! ¡Choco! ¡Puros melicones! ¡Puros melicones! ¡Puros melicones! ¡Puros melicones! ¡Con el sonido! ¡El sonido! ¡El sonido! ¡El sonido! ¡Más tengo que tocar chido! ¡Desde las cincuenta y nueve! ¡Hasta la cuarenta y nueve! ¡Línea R! ¡Ese Greñas! ¡Está! ¡Para el Ben! ¡Doño! ¡Flajo! ¡César! ¡Ese es Mosquico! ¡Cito Snoopy! ¡El Seide! ¡Para las niñas de la línea R! ¡La loca! ¡Su gemela la chamaca! ¡Rapita! ¡Negrita Morena! ¡Gran familia mexicana! ¡Pura línea R! ¡Mí más el secretario! ¡Ese Ale! ¡Familia! ¡Dorado Zambrano! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Échame los tambores! ¡Castores! ¡Equina a esquina! ¡Siempre con sonido máster! ¡El que toca chido! ¡Sonido Jens y Andy Boy! ¡Lápiz! ¡Familia! ¡El huevo! ¡Dianita Jiménez Sugar Mommy! ¡Evely! ¡Puro charlatales! ¡Puro charlatales! ¡Ahora la trompeta! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Sale! ¡Ya venimos! ¡Ya llegamos! ¡Lati! ¡Así nos llamamos! ¡Gran familia representamos! ¡Donde quiera rifamos y controlamos! ¡Que se ponga panchudo lo tomamos! ¡Si nos buscas! ¡Así estamos! ¡Ese Ronnie! ¡Junior! ¡Choki! ¡El Vicky! ¡Flaco! ¡Tímido! ¡Gordo! ¡Travieso virus! ¡Ese chatito! ¡Bambán! ¡Soncito Múfalo! ¡San José de Acalco! ¡Botilla la Bella! ¡Botilla la Bella! ¡Lati! ¡Llegó la Yesi Bombón! ¡Sale! Cuando quieres que lloras, que sufres y mueres por él ¿Cómo se llaman? Latin Boys El virus presente El Charly, Charly, Charly Charly Reels Toda la fama de Nueva York siempre contigo, Márquez Tú me sigues, yo te sigo Es el amor Es el amor Que te atrapa y burla la razón Es el amor Si te abandona y sufre el corazón Parte mil pedazos de causa dolor Es el amor Es el amor Yo solo vine por los chicharrines El aire Es inevitable y hoy te toca perder Ya no llores Su ausencia Mírame Qué cosa Encima aquí Sonido la cumbia Donde quiera que se encuentre La pequeña queja Una flor, una rosita El saludo que se escuche para todas las chicas Favey Las más mamacitas Y el saludo se va Esa carismática Yolis Y el saludo se va Y el saludo se va Daini Raquel Tímida Y el saludo se va La Jenny Y el saludo se va Lucy Lucy Talón Consentida Hasta el cielo Y el saludo se va Llegaron las únicas originales Cinco letras Y el saludo se va Pura Favey Y el saludo se va Y el saludo se va Miguel Sánchez Sonido Más 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 La voz discomóvil Las chicas Favey La hermosa güera carismática Chiquita Luz La Lucy Elisabel La Jenny Atenea Fanny Azul Gasparín Vicky Smokey S. Godínez Pozoles Marquitos Favey La maldita Pavey Presente Ya llegó La Barbie La Barbie La Barbie Sus cholitas Jamie Stacy Pequeño Jay Siempre Con el sonido El sonido El sonido Más Que toca Chido Saber que aún lo quieres Que lloras Que sufres Y mueres ¿Cómo se llaman? Que cosa más rara Saludos chingos Familia Aguilar Coetero Mari Angel Yachty Pequeño Alex Daniel Atentamente El famoso Blue Su carlanito Enchemo Es el amor Lo dijo Caro Quintero Lo confirmó Mayo Misteriosos De la cumbia Ya presente Representando Rey de Reyes Estilo 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 Mero Mero Misterioso Chapo Tony De Colegio Mar Choque Ratón Oso Mañoso Tremendo Miguel S. Jason S. JP Bonita El Chino Méndez Laca Chiquita La Keila Shainy Anaí Esa Mimi Meli Y la Chiquita Puro Misterioso Puro Misterioso Puro Misterioso Los Poderosos Cuanto sabor Sentimiento Damas y caballeros Todos